Llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que salió el calendario Aficionados se viven a la Argentina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Arrancamos con actividad del Viernes Botanero y tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Puebla se enfrenta a las Chivas Cracks, antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerá al Puebla Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo del Guadalajara visite al Puebla así es amigos y es que cracks, damos arranque a la jornada número 11 Viernesito Botanero y bueno, como recordaremos este partido se va a jugar a las 9 de la noche algo nochecita pero amigos, es buen horario amigos, por un lado tenemos al Guadalajara las Chivas los dirigidos por Pavlovich como recordaremos la jornada pasada vienen de vencer 2 a 0 al equipo de Santos Laguna gracias a las anotaciones del Pocho Guzmán y del Nene Beltrán así es cracks las Chivas llegan bastante bien y bueno el equipo de Puebla viene de golear 4 a 2 en un interesante partido al equipo de los Pumas en la tabla general encontramos al Guadalajara en la tercera posición con 21 puntos mientras que Puebla se encuentra en la posición 13 con 10 unidades y bueno cracks el partido entre el equipo del Puebla y las Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de amigos este partido lo podrán disfrutar por la transmisión de Azteca Deportes por el canal de Azteca 7 y también por el canal de YouTube de Azteca Deportes y recuerden dará inicio a las 9 de la noche un poco nochecito para que ustedes no se lo pierdan amigos no olviden llenar este video de amor dejando su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo